Vamos a ver muy brevemente cómo es una señal PWM de un receptor PWM, porque es un estándar que todos los receptores tienen. Entonces os resumo muy brevemente el montaje que tengo hecho, a ver si no lo descoloco. Vamos a acercar un poco la cámara para que lo veáis mejor. Bueno, tengo un microreceptor de FreeSky aquí abajo, que de hecho es el que vais a usar en la construcción del ala volante. Lo tengo alimentado con una batería para no tener la complicación de utilizar el BEC del variador ni nada por el estilo. Y lo tengo ya enlazado con la emisora. Ahora, estos cablecillos, vamos a darle un poco más todavía, ese cable amarillo y negro son el cable de referencia y el de señal del canal 3, el del acelerador. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostraros en la pantalla del osciloscopio qué es lo que sale del receptor y va a parar al motor, o sea, al variador del motor, o lo que va a parar a un servo. Esto lo hacen, ya os digo, todos los receptores. Luego, más adelante y con calma, veremos cómo funciona un receptor PPM donde todas las señales de todos los canales van por un bus. En este caso, cogí sólo la señal del canal de gas. Entonces, vamos a ver si nos vamos a la pantalla del osciloscopio. Bueno, voy a cortar y acercarme un poco. Aquí tenéis la pantalla del osciloscopio con el equipo, con el gas puesto a cero. Creo que lo podéis ver ahí. El gas lo tenemos abajo del todo. Bueno. ¿Qué señal me está produciendo en este caso el receptor? Me está produciendo una señal que es una onda cuadrada, o sea, un piquito, que tiene una duración breve, un tiempo sin señal y otra duración breve. Vamos a ver por curiosidad con qué frecuencia está mandando pulsos. La medición aquí tampoco penséis que es extraordinariamente buena, pero la frecuencia que nos sale es de casi 50 hercios. Eso quiere decir que el periodo de esta señal son 20 milisegundos. Es decir, está enviando este pulso unas 50 veces por segundo, bien sea al servo, bien sea al variador. Para los que no sois de ramas técnicas, pues solo tenéis que entender que aquí le pone una tensión, es como conectar una pila y la desconecta, la conecta y la desconecta. Eso es lo que hace el receptor. Conecta, desconecta, conecta, desconecta, conecta, desconecta 50 veces por segundo. Voy a quitar la medida de frecuencia y ahí tenemos el mínimo gas. Ahora voy a ir moviendo la palanca de gas y vas a ir viendo lo que pasa. Voy moviendo la palanca de gas y el pulso se va ensanchando. Esto es ir a poco gas, observo en una posición extrema en un lado y esto es ir a mucho gas, observo en la posición extrema en el otro lado. Este pulso que tenéis aquí, no os lo voy a medir para no prolongar el vídeo, es un pulso que tiene una anchura que varía. Desde un milisegundo, que es lo que tenéis aquí, una milésima de segundo, este sería el ancho de pulso que tenéis con el gas mínimo, hasta dos milisegundos. O lo que es lo mismo, entre mil microsegundos y dos mil microsegundos. Diréis, bueno, ¿y por qué tanto detalle técnico? Bueno, pues porque cuando luego manejéis una controladora de vuelo, vais a ver que las controladoras de vuelo, prácticamente todas, leen los canales y te van a dar un valor en microsegundos de lo que están leyendo. Ese valor en microsegundos es el que va a indicar el ancho que tiene el pulso. Y en particular, lo que hacen las controladoras es buscar los puntos intermedios que estarían por aquí y que en condiciones normales serían mil quinientos microsegundos aproximadamente, el ancho medio. Entre mil, luego la controladora os puede decir que son novecientos ochenta, novecientos noventa y dos mil, y os puede decir que son dos mil, dependiendo de la emisora y del receptor, dos mil cien microsegundos, porque bueno, hay ligeras tolerancias. Y eso es lo que hacéis cuando calibráis la radio al entrar dentro de la controladora. Por eso os pide siempre que pongáis el punto central, lo llevéis al máximo, lo ponéis en el punto central para que la controladora sepa cuál es el valor central, lo lleváis desde un extremo al otro extremo y ella va registrando esos anchos de pulso. Para luego saber que eso es lo que tiene que mandar a los elementos que gobierna. Gracias por ver el video.